Hola que tal, estas en el canal abismo, el canal mas profundo de youtube Hola que tal amigos, como han estado, espero que se encuentren bien y de lo mejor Bueno amigos, en esta ocasión venimos presentando un unboxing de esta gran figura Esta figura es un Max Steel Elementor Nieve Mano del Lobo Así como lo oyen amigos, este juguete pues ya tiene tiempo que salió al mercado Pues como ya saben todos los Max Steel causaron furor hace mucho tiempo En los años 90 pues todo el mundo tenía un Max Steel Los niños pedían de Reyes un Max Steel Y bueno amigos pues Max Steel aparte de sacar al muñeco o representando a Max Steel Pues sacaron diferentes figuras En esta ocasión pues traemos esta, este Elementor Mano del Lobo La verdad es que es una buena pieza amigos El otro día pues fui a un canal y encontré pues información de este tipo de juguetes La verdad es que mucha gente tiene la nostalgia por ese Max Steel de antaño El Max Steel de ahorita pues que ya está prácticamente bajo la calidad amigos El Max Steel de antes era super bueno y me acuerdo que también era más caro Ahorita el Max Steel ya está un poco más barato, es más accesible pero pues la calidad bajo Eso estuvieron hablando en cierto canal que fui Pues estaban hablando más o menos de este tipo de cosas ¿no? Del juguete Max Steel Veo que hay mucha gente que le interesa el Max Steel Y bueno amigos pues nosotros también tenemos Max Steel Vamos a presentar algunos Pues vamos a ver si les gusta este video de este Elementor, Destroyer, Mano del Lobo Y si les gusta pues vamos a seguir presentando los demás Max Steel que tenemos por ahí guardados Este pues este fue un... Pues un regalo de reyes de mi hijo Los reyes magos le trajeron a mi hijo este muñeco Y bueno amigos pues vamos a presentarlo en el canal abismo Este... Manos del Lobo Bueno amigos como podemos ver pues es un Elementor Acá le vemos la cara Pues la verdad es que es la cara fiera Tenemos los ojos O pueden... Como pueden ver pues la verdad todavía está en buenas condiciones Acá tenemos los colmillos, los ojos amarillos Y vamos bajando Acá tenemos esta parte que es como una especie de Ice Bear De hielo Y pues acá tenemos nuestro... Manos del Lobo amigos Acá tenemos como esta parte que es de hielo Y la verdad que pues todavía está bien cuidado amigos Ya para el tiempo en que lo trajeron los reyes a mi hijo Pues lo tenemos bien cuidado Acá podemos observar esta mano con esta pierna como cibernética Pero esta tiene una garra de lobo Ahí podemos ver las garras Y podemos ver la musculatura del lobo El pelaje amigos Y pues lo más sorprendente de esta pieza Pues es la cabeza del lobo en su mano Vean la fiereza Ahí la podemos observar Y se puede mover amigos Ahí está la fiereza de esta cabeza de mano de lobo Acá podemos ver que también es de... De hielo Esta parte... Esta parte... El pelaje Que inclusive estos tienen los bordes amigos Se siente el borde De este gran juguete Y podemos ver que también tiene la lengua en azul Que pues la tiene congelada Y pues como podemos ver es una gran pieza todavía amigos Esta todavía sirve para jugar Y pues acá se puede mover Acá podemos ver el... El rostro del lobo Pero en esta parte de hielo Podemos ver que el muñeco cuenta con las extremidades suficientes para moverse Con este por ejemplo Nada más mueve la mano Haciendo un giro Pero no se le mueve la mano Ya que la tiene pues... Sin movimiento Pero esta sí Sí la podemos mover amigos Ahí está Esta sí se mueve Tiene articulaciones Ahí está Esta sí la puede mover Al gusto que quiera Ahí está amigos Vamos a ver cómo luce por atrás Esta figura Pues tiene este hoyo Vean la cabeza Vean la parte de atrás Tiene este hoyo Este agujerito Tiene lo que es La parte de atrás Amigos Se puede mover Las piernas Acá están Se pueden mover Y pues este es nuestro juguete amigos Acá se puede mover esta pierna Tiene movimiento Y al parecer esta también Pues ahí está amigos Nuestro Elementor Ataque del lobo Pues así es como luce amigos Este gran juguete Que pues al parecer Pues ya son Pues coleccionables Porque la calidad Que tienen estos juguetes Ya no los encontramos Como antes Ya el juguete Max Steel Bajó Pues de calidad Amigos Pero aún tenemos Estas grandes piezas Que podemos mostrar Por todos aquellos Que no conocieron Estas piezas Pues acá las tenemos El canal abismo Mostrando Esta gran pieza De este Max Steel Elementor Hasta luego amigos Eso fue todo Chao Un saludo Un saludo